Si volvemos crecer, para siempre esta vez Se ha acabado el juego de partir y volver Nos hacemos daño así, y hasta puede ser Que el respeto se llegue a perder Ya no más orgullo, ya no más temor Mira que es tan tuyo, como mío este amor Pero nos herimos, y eso no está bien Porque así sufrimos también Yo sé que existen muchas que esperando estar A que yo me vaya para siempre de ti Quieren ver en mi cara, que ya te perdí Y borrar con sus besos, los que yo a ti tengo Perdóname que hoy ponga yo esta prohibición Más créeme que has salido, desde mi corazón Pues este sentimiento, que algún día nos unió No merece el tormento, que le damos tú y yo Y borrar con sus besos Y borrar con sus besos Perdóname que hoy ponga yo esta prohibición Perdóname que hoy ponga yo esta prohibición Y borrar con sus besos Pues este sentimiento, que algún día nos unió No merece el tormento, que le damos tú y yo No merece el tormento, que le damos tú y yo No merece el tormento, que le damos tú y yo ¡Gracias por ver el video!